Paredes, aquí en matrimonio compadre ¿No? ¿Novios? ¿O qué chido no importa? Ya ha sido suave Así De que la invitas y te invito a... Ahí... Mira, si te quiere wey Porque si no te quisiera ¡Puedo llevar una miga! Y ahí van a la pincha negra de su cronalla chingada Invitas a una y invitan a otra y a otra y... Ahí ya pasó, ¿verdad? Sí Abuelo El vato Quiere que la invita una y la otra y la otra ¡Ay, déjame invitar a una amiga! Y la amiga es bien pedota wey O sea, chico Se chinga la cubeta, ¿sí o no, compadre? Y tú le dices a la que le invita a tu hija La cubeta, no, 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 no. Ah, por qué le invito a ir la cubeta y la... ese es doble, mija, la doble se cuesta más caro, eh, mija. No, ni sabe, la amiga es gozando, ay, yo también no voy a poner nada. Así, ay, la otra viene por ahí, chico, chingado. Así son las mujeres, compadre. ¿Cuánto hay novio aquí, compadre? Ay, sí, compadre. Ay, qué bonito. Y le trajo flores. O sea, todavía le está convenciendo, mija, eh. Con esa flor yo creo que sea flojo hoy en la noche, mija. Sí, ya, pero, bueno, está bien, está bien. Una rosa es porque tiene rosones, cerrátela, chica. Es que ya, o sea, ya es romanticismo. Fíjate aquí, se ven, ¿cuántos he casado aquí, mija, mija? Treinta años, aplauso para el señor, treinta años. Que aguante, señor, lo felicito, de verdad. Yo nomás aguanté dos meses casada y le mandé a chingar a su madre, güey. No aguante más a una mujer. Son bipolares. O por lo menos las veces que me han tocado son bipolares. De veras. La mía se acostaba de buenas, se levantaba de malas, güey. En la mañana, ella misma se veía en el espejo, se echaba bronca. ¡Que no ves, pendeja! Hace yo un pedo muy cabrón, güey. Pero treinta años, imagínate. ¿Cuál es la fórmula para aguantar tanto tiempo? Aguantar, aguantar. Ya ven, la voz de la experiencia, güey. Yo casi una vez le pregunté a un señor, ya del mayor, cuando yo estaba casado. Le digo, oye, mi vieja tiene dos meses que no me habla. ¿Qué hago? Dice, conserva la cabrón, ya mi dedo. Me veas, güey. Aquí, veo que también hay matrimonio. ¿No? También están convirtiendo. ¿Amigos? ¿Novios? Ahí. ¿Cuántos hay novios? ¡Siete años! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cara de mortalidad que le dijo al... ¡Uy, sí, tío! Pero tú ya le trajiste rosas, ya. No, yo soy más cabrón. Yo, en vez de flores y poté. Yo cuando a la primera cita le regalé un martillo. Me dijo, mi nieto, ¿para qué? Para que veas que lo que quiero nomás conmigo es clavar, hija de la chinada. ¡Arroquebora! Sí, ¿a qué tanto romance y que la chinada, que la maja, que las nazas, a la chinada? De todas maneras, me mandan a la chinada, ¿sí o no, caballeros? ¡Arriba los hombres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Huejo! ¡Muchas viejas nos tratan como los calzones de veras, ¿sí o no? Tú te ves que has sufrido, compadre. ¿Ya? Te ves así como... ¿Cuántos años tienes, compadre? Veintiséis y ya has sufrido por una mujer, ¡qué poca madre! ¿Qué te hizo, mi amor? ¿Qué te hizo? Tú dime. Te engañaron, no pasa nada. Fue con un vato más loco que tú. ¿Ah, no lo conoces? ¿Qué? Ve, chécalos en el Facebook, a ver qué está, ¿con quién andas la cabrona? ¿Con quién andas la chica? ¿Y ahora? ¿Andas por una de ellas? ¿O es la que te engañó? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja!